Bueno, después de esta parte internacional vamos con lo nuestro y vamos a empezar con mi pasillo, es inédito porque no ha sido grabado, hasta ahora lo vamos a tocar es de un hermano mío, nosotros somos siete, cinco varones y dos mujeres y los cinco hombres somos músicos todos y de los hombres él es el menor, la consentida lo confuso, dice que se lo dedicó a la esposa yo le creo, bueno, entonces escuchen la consentida de César Fausto Rodríguez Segura ¡Gracias! 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 Con un fuerte aplauso para nuestra banda municipal de Anapoyma, su director, Orlando Rodríguez Segura Muy buenas.